Y juega a ti a la suerte Atención Palenque y sus alrededores Ya viene, ya llega El Show Ganador Una empresa con más de 14 años de experiencia Haciendo felices ganadores Y tu puedes ser uno de ellos Por tan solo 50 centavitos Podrás ganarte fabulosos premios Electrodomésticos y dinero en efectivo Y muchas sorpresas más En tu programa El Show Ganador Obsérvalo por Palenque TV A las 19 horas 30 No te lo pierdas Ah, y si no tienes trabajo El Show Ganador Te ofrece una gran oportunidad Para mayor información Comunícate al número 098-081-4250 El Show Ganador Te ofrece esta gran oportunidad